Víctor, ¿qué tal? Buenas noches y buenas noches a todo el auditorio. Pues sin duda una historia poco usual, una pequeñita de tan solo dos años de edad identificada como Cristal Rodríguez Gutiérrez, con domicilio en la colonia Independencia, pues desafortunadamente cuando se encontraba jugando con un conejo propiedad de su vecina, pues lamentablemente este animalito le muerde el dedo índice de su mano izquierda y lo desprende casi por completo. Entonces desafortunadamente este animalito se comió el dedo y no fue posible recuperar la pieza, por lo cual fue llevada al hospital de zona de urgencia y lo que nos llamó mucho la atención es que pese a esta circunstancia, la pequeñita iba muy tranquila y ingresó de inmediato al área de cirugía estética del hospital de zona, fue trasladada por paramédicos de la Cruz Verde de Monterrey. No tuvimos oportunidad de platicar con los padres de familia, pero lo que nos mencionaban los paramédicos es que durante el trayecto los padres destacaron que la menor se encontraba jugando con estos animalitos, al parecer eran dos, y pues intentó meterlos ya a su jaula después de jugar y uno de ellos pues fue el que la atacó, lamentablemente, pues como te repito, la pieza no fue posible recuperarla, pero sin duda es una historia muy poco usual y sin duda también la actitud de la pequeñita muy tranquila, muy serena cuando ingresa al hospital de zona, Víctor. Caray, poco usual y además, pues sí, sorprendente y lamentable porque cuando menos te esperas es un animal que para mucha gente pues refleja pues ternura y totalmente inofensivo, algunos lo toman como un animal doméstico, aunque muchos niños tienen conejos en su casa, pero pues como todos los animales tienen reacciones y seguramente este fue el caso, lamentablemente esta pequeña pierde, pues sufre esta amputación de uno de sus dedos, bueno pues habrá que ver, como tú mencionas, se ve tranquila, aunque eso es en el exterior tal vez preocupada o más bien sorprendida por lo que estaba pasando, nunca te imaginas una situación como esa, Juan Carlos. Entonces la pequeñita...